Este segmento de Despierta América es presentado por Aprende Institute. Aprender es poder. Familia, amigos de Despierta América, hoy traemos algo para todos. Una gran oportunidad, la oportunidad de emprender un nuevo oficio y, ¿por qué no, verdad? ¿Por qué no emprender y hacer tu propio negocio para contarnos cómo lograrlo? Está con nosotros Anabel Bloom. Bienvenida, mi querida Anabel. Hey, Jessy, qué felicidad compartir contigo hoy, como siempre, con toda la gente hermosa de Despierta América. Hoy estoy aquí con dos historias de éxito que a nosotras nos fascina porque son hispanos, así como tú, así como yo, que han logrado conseguir sus sueños en este gran país. ¿Por qué les traigo esto hoy? Porque quiero que tú en casita te animes a dar ese primer paso y, segundo, porque, atención, quiero arrancar con esto. ¿Qué? Hoy tenemos una promo de dos por uno en todos nuestros programas y cursos de Aprende Institute. Así que, así mismo es, puedes ir entrando a aprende.com, diagonal, despierta y comienza a buscar qué es lo que quieres aprender. Pero cuando terminemos el segmento, porque están muy lindas las historias, de verdad. Ok, bueno, no, ya no quiero esperar. Vamos con la primera. ¿Cuál es? Ahí está. Miren, la primera se las vamos a presentar y viene de Nueva York. Hola, hola, mi nombre es María Torres. Después de mi separación, tomé la decisión de estudiar en Aprende Institute, los diplomados de inteligencia emocional y psicología positiva, creación de negocios y cosmetología facial y corporal. Lo que más me apasiona es, con metodología facial y corporal, poder combinar esos diplomados y creación de negocios para saber cómo vender un servicio hacia las personas, tener ese contacto con ellas. Me siento muy orgullosa de haber logrado esos diplomados y estoy en proceso de seguirme superando. Si yo pude, tú también puedes. Así mismo es. Me encanta, María. Qué buena tu historia. Y fíjense que un cambio en su vida, un cambio que uno puede pensar como que, Dios mío, lo que voy a hacer es echarme a llorar. No, la impulsó a dar ese paso y sus ganas de salir adelante. Y ya que estás pensando qué más quieres y puedes hacer, bueno, obviamente es porque eres hispana y somos echados para adelante. Si te gusta el área del bienestar, como María, en Aprende Institute tenemos un montón de cursos para ti, como el que hizo ella, Inteligencia Emocional, Cuidado del Adulto Mayor, Child Care y Nutrición. Lo único que tienes que hacer es entrar en aprende.com diagonal despierta. Me encantó y me encantó como María dice que estudió para los pensamientos positivos, ¿no? Pero claro, es que es tan importante. Eso te puede cambiar totalmente tu día, tu vida. Y cambiarla de otros también, ¿por qué no hacer ese cambio en la sociedad? A ver, ¿qué les parece? Sigamos con el siguiente. Este es de Robert Mecánico. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Roberto y en mi país trabajaba como mecánico. Nunca había estudiado. Cuando llegué a Estados Unidos no conseguía chamba y por eso decidí ponerme a estudiar. Y empecé en Aprende Institute y con esto me ha ido mucho mejor, tengo un buen empleo y me sigo preparando. Si yo puedo, tú puedes. Amo que todos digan, si tú puedes, yo puedo. De eso se trata. Gracias, Roberto. Eres un gran ejemplo de que si te apasiona algo, pues obviamente puedes montar tu propio negocio. Y en Aprende Institute tú puedes estudiar mecánica, plomería, instalaciones eléctricas para convertirte en handyman, mantenimiento de aires acondicionados o diseño e instalación de muebles. Además de aprender de una manera muy sencilla porque nuestros programas están online, contamos con clases en vivo y acompañamiento de docentes y expertos, obviamente todos a la disposición tú. Ya lo escucharon de estos casos de Anabel, no hay pretexto para no emprender en un negocio y más aún si es algo que te guste, ¿no? Que es la idea, ejercer en lo que nos guste. ¿Cómo se puede conectar la audiencia con ustedes, mi querida Anabel? Y por favor, retomemos lo de la promo que dijiste al principio del segmento. Claro que sí, fíjense, yo se los decía apenas empezábamos. Las primeras 100 personas que se comuniquen con nosotros van a obtener su 2x1 que les he contado para que puedan tomar. ¡Eso! Y atención, el otro lo pueden regalar porque nada como regalar saber, aprendizaje, conocimiento o si prefieres puedes tomar dos distintos cursos o baby complementarios. Por ejemplo, puedes tomar manicure o maquillaje y también marketing para emprendedores. Así que recuerda, las primeras 100 personas van a tener su 2x1. Si prefieres puedes entrar ya, ahora sí, aprenda.com diagonal despierta, llenas el formulario, es súper sencillo o aprovecha, saca tu teléfono de este lado. Puedes tomarle foto al QR code, al código QR que ves en pantalla y te va a llevar directo a aprende.com diagonal despierta. Puedes esperar la llamada personalizada de nuestros asesores que va a llegar muy, muy pronto después de que te registres. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias Anabel por todos esos consejos. Ya lo saben, no hay pretexto, vayan, aprendan y empiecen ese emprendimiento que tanto desean y anhelan. ¿Quieres generar ingresos y emprender tu propio negocio? En Aprende Institute impulsamos a la comunidad latina a cumplir el sueño americano. Tenemos más de 200 opciones de cursos y programas que te ayudarán a lograrlo. Instalaciones eléctricas, manicure, repostería, nutrición, finanzas, wedding planner y muchos más. Es 100% online y en español con webinars y acompañamiento de expertos. Al finalizar recibes un certificado. Regístrate ya en aprende.com diagonal despierta.